Me acompaña en el estudio nuestro invitado de casa, Mauricio Curi, especialista de automotriz. ¿Cómo te va, querido Mauricio? Muy bien, mi querido Carlos. Ya tenemos en el EMA todo un experto. No, no. Ah, sí, es que hay que decir que chocó. Si me está... La chocaron, ¿no? La chocaron. Es la otra que es muy diferente. Bueno, quién sabe, ¿verdad? Luego nos tendrá que decir. Oye, este es el mes, ¿no? En donde se lanzan prácticamente... ¿Cuántos se lanzarán en el mercado mexicano? Muchísimos vehículos. Se están lanzando muchísimos vehículos, pero algo que está muy interesante es cómo está de regreso el segmento de los hatchbacks. Por algún tiempo se dejó, como que hubo una muy fuerte preferencia hacia los crossovers, que sigue teniendo una tendencia importante, pero en estos nuevos lanzamientos estamos viendo el Seat León, estamos viendo el Golf, estamos viendo lo que ya nos había mencionado Elena, el Mazda 3, que es, yo creo, un vehículo por costo-beneficio, pues, muy interesante inversión, ¿no? Y todos llegan con seis velocidades, en el tema de todos los vehículos... Es este que estamos viendo, ¿no? Es el Mazda 3. Es el Mazda 3. Sí, ¿por qué es tan maravilloso? Pues, mira, detrás del precio, es el más, digamos que con el equipamiento que ofrece, son 258,900, tiene seis velocidades, trae el sistema Skyactiv, que es toda la combinación de ingeniería para aligerar toda la estructura del vehículo, lo cual te permite rendimientos de hasta 19 kilómetros por litro. Ah, sí, altísimo, ¿no? Y con una potencia de 155 caballos. Entonces, están logrando un balance entre potencia y rendimiento muy interesante. Porque el rendimiento ya alto estaba como en, ¿qué, 16, por ahí? Exacto. O sea, si grabas un rendimiento de entre 14 y 16 kilómetros por litro, era un rendimiento importante. O sea, si lo llevas a 19 es muchísimo. Pero además te da la deportividad y lo que dice más del zum-zum, ¿no? La diversión de manejo que te permite con el control de tracción, con todo el sistema de seguridad ABS. Entonces, es un balance de equipamiento con la pantalla táctil, con la conexión Bluetooth, que hace del vehículo una interesante opción para... Y a un precio muy atractivo, ¿no? Bueno, digamos que en el segmento en comparativa de equipamientos iguales es el más barato. Tiene un motor de dos litros, que es el más grande. Tiene una gran potencia de 155 caballos y es el menor precio. Sí, sí. Pero tenemos... Y una pantalla en un lugar que... Está aquí arriba en el tablero. Arriba, exacto. Es en la parte superior del tablero, que es muy fácil. Es una posición muy ergonómica y con una conectividad muy sencilla de usar. Mucho hatchback, entonces. Mucho hatchback, pero además las novedades, porque tenemos el Golf, que para México es un ícono. Todos los amantes de Volkswagen ven en el Golf como el vehículo más aspiracional por su deportividad, porque es el que de alguna manera detonó desde los años 80. Estamos en la séptima generación. Todo grupo Volkswagen está utilizando sus arquitecturas y sus tecnologías de manera que brindan una sinergia. Así es. Y hacen que funcionen muy bien en sus distintas marcas y modelos. Así es. Y luego tenemos ese que nos decía Elena, el Ford Fiesta ST. ¿Este que es muy nuevo? Fíjate que el Ford Fiesta se produce en Cuatitlán, no es muy nuevo, pero lo interesante de este vehículo es que es de las marcas americanas que más apuesta por seguir tendencias europeas. Ford ha tenido un acierto en el... Y le va bien, ¿no? Le está yendo muy bien en Estados Unidos. Es una marca americana con una fuerte presencia en Europa, que no han podido otras marcas norteamericanas lograr esa presencia en Europa. Y por eso citábamos con esta entrada de los hatchbacks, el Ford Fiesta ST, que es un vehículo. Sí estamos viendo movimiento en... Bueno, ya desde principios, digamos, al arranque del año, General Motors hizo un cambio integral en toda su plataforma de SUVs grandes. Estamos viendo entradas de SUVs crossovers, también muy interesantes. En la track ya están incorporando el sistema OnStar, es decir, toda esta tecnología de conectividad. Te brinda ayuda, ¿no? Ahí como en línea, ¿no? Te brinda ayuda en línea y te da posicionamiento geoespacial y una serie de servicios muy interesantes. Entonces, estamos viendo que 2015 tiene como característica una nueva tendencia de regresar a los hatchbacks. Vemos mucho mejor equipamiento en, digamos, vehículos segmentos inferiores, lo cual habla de que la industria automotriz se sigue renovando y sigue ofreciendo tecnologías muy atractivas. El que no está apostando por la tecnología, por la conectividad, por el infoentretenimiento... Todos están ahí. Si no estás apostando por brindar un mayor valor agregado en los vehículos, estás prácticamente fuera. Y la otra cosa es que hay que estar muy atentos, está por empezar el Salón de París. Como todos sabemos, un año se hace Frankfurt, otro año se hace París, son los grandes salones de Europa. Y vamos a ver las nuevas tendencias en diseño, las propuestas en tecnología, que se van a presentar en los próximos días y seguramente haremos algún análisis sobre ello. O sea, es como dentro de semana y media, algo así, ¿no? Así es.